Todo el mundo nos alegramos de que Rafael Nadal haya ganado el Open de Australia y, bueno, lo más fácil, desde niños, es estar al lado del que gana. O sea, esto pasa en el colegio. ¿Quién está? ¿Estás al lado de quien gana o del que pierde? ¿Por qué el Real Madrid tiene tanta afición? Pues porque es el equipo de fútbol que consigue más títulos, más ligas. Pero igual no siempre hay que estar al lado del que gana más, sino al lado de quien tiene la razón. Hola, soy Emilio García, escritor y periodista. Y he de decir que la victoria de Rafael Nadal, que por cierto, sí, hizo un gran partidazo, ¡jo! El último set, ¿cómo? A ver, jugó bien, ganó, es un todo un campeón, pero es una victoria descafeinada. Esto es como si una final de liga entre el Barcelona y el Real Madrid, de repente echas al Real Madrid de la competición y gana el FC Barcelona. Pues tiene el mismo mérito lo que ha hecho Rafael Nadal. Sí que ganó a este, que ha ganado al otro, que estuvo Federer, que no. A ver, faltó Novak. En este mundo, aparte de los trofeos, tiene que haber valores. Y los deportistas son la gente que ha de transmitir valores. Y uno de esos valores debe ser la deportividad, el compañerismo y el espíritu de equipo. No es todo saber ganar, 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 ganar. No. Y esto se le debería enseñar a los niños en las escuelas de fútbol, que muchas veces hacen los futbolistas cualquier cosa por conseguir ganar. Incluso dar patadas en las espinillas al contrario para hacerle caer. No. Esto no es deporte. Esto no es deportividad. ¿Qué pasó en Australia? En Australia pasó que echaron al número uno del mundo del tenis, Novak Djokovic, de la competición. O sea, no le dejaron jugar. Si echas de una competición al Real Madrid de fútbol, pues esa competición está descafinada. Y el Open de Australia este año estuvo descafinado. Que no se ajustó a las normas. A ver, pero ¿qué norma es estar vacunado? ¿Desde cuándo es una norma estar vacunado? ¿Quién ha impuesto esta norma? ¿No veis que esto es una clara discriminación? Un delito de odio. ¿Os imagináis los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 que no hubiesen dejado participar a Jesse Owen porque era negro? Pues lo mismo. Lo mismo ha ocurrido en Australia, pero bueno, Jesse Owen participó y ganó. ¿Os imagináis que hubiese ganado un atletario porque no hubiesen dejado participar a Jesse Owen por su color de piel? Pues lo mismo. Bueno, lo mismo no. O sea, Jesse Owen participó y ganó. En Australia, sin embargo, no han dejado participar a Novak. ¿Por qué? Por no estar vacunado. Sí, sí, lo dijo así el primer ministro de Australia. Que le cancelaron el visado por asuntos de salud y orden público. O sea, que Novak tenía el visado y se lo cancelaron por orden público. Hicieron todo lo imposible. Después de una sentencia judicial, buscaron cualquier argucia, cualquier treta, para dejarle fuera de la competición. Porque podía dar un ejemplo. A ver, ¿cuál es el ejemplo que puede dar Novak? Valores. A ver, yo siempre he seguido a Novak, es español. Le he visto desde Masterchef hasta entrevistas en periódicos varios. No soy muy aficionado al tenis, pero siempre, pues hoy hice una entrevista aquí, y esa persona me pareció sensata lo que decía. O sea, tenía valores. Tenía valores. Pero todos los deportistas que han participado en el Open de Australia, viendo lo que le han hecho a su compañero, han perdido todos los valores. Si hubiese habido deportividad en este planeta, se habrían marchado todos los jugadores y hubiesen tenido que suspender el Open de tenis. Y os voy a poner luego un ejemplo al final, con niños, y a ver si me dais o no la razón. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero estar vacunado o no, como ser blanco o negro, o chino, o marroquí, o pakistaní, no es ningún motivo para que te echen de o no te dejen participar. Ahora, tú puedes ser gay, lesbiana, hombre, mujer... ¿Te imaginas que no te dejasen jugar el Open de Australia porque eres mujer? Pues hemos visto que no han dejado jugar a Novak por no estar vacunado. ¿Que tenía la PCR? Sí. ¿Que tenía anticuerpos? Estaba inmune. Ahora nadie es inmune porque todos nos podemos proteger. Pero justamente cuando pasas el... Que, por cierto, ahí está lo que no querían, el mensaje que no querían que se transmitiese a la opinión pública o que la opinión pública viese, es que... Resines, pauta completa. Juan Cuesta, el de... La que se vecina, ¿no? Me parece que se llama la serie porque aquí no hay quien viva, era la otra. Pauta completa. UCI. El de Recio, el marisco Recio. Pauta completa. UCI. O sea, pauta completa. Este es el mensaje. Esto es lo que no querían alguien, no sé si el gobernador de Australia o alguien superior, que la gente viese. Toda esa gente, pauta completa, UCI. Novak, no en Marbella o donde fuera. Y ese es el mensaje que no. Y es lo que, por lo que le han echado. Porque si la gente se da cuenta de que... De esto que os estoy contando que ha pasado, pues podría ser un ejemplo. Y, oh, esto es peligroso. Vamos a ver. Novak tiene unos valores y... Los ha defendido. Que... Incumplió las normas. No, no, no. Él... Ah, él le daba igual jugar que no jugar. De hecho, lo dejo desde un primer momento. Y... Y... Preguntó a los organizadores del Open si le dejaban jugar. Les dio... Yo estoy así. Les mandé una carta, le respondieron y le dieron autorización hasta el gobierno regional de Victoria le dejó entrar. ¿Cómo confirmar esta noticia previa en la prensa? Y de repente cambian... Y él tenía PCR negativa, como Rafael Nadal. O sea, Rafael Nadal y Novak estaban exactamente igual. PCR negativa. Enfermedad recién pasada. Ambos la han pasado. En diciembre. Y... O sea, tenían las mismas. Y estaban los... O sea, los dos sanos y los dos inmunes. ¿Por qué discriminan? ¿Por qué no dejan participar a Novak? Por no estar vacunado. Simplemente por eso. Por eso le echan de a Australia. Es como si... Bueno, a Jesse Owen... Como si a Jesse Owen le hubiesen echado de Berlín en 1936 por... por... no ser de color de piel blanco. Y... hubiese ganado un deportista ario. Pues... En Australia, peor. O sea, peor que el nazismo. Porque Hitler dejó... participar a Jesse Owen por el que dirán. A Australia le ha importado... le ha importado tres cojones. Bueno. Termino porque se me hace muy largo el vídeo ya. Aquí. Vamos a hablar de deportividad. De espíritu de equipo. Y podríamos hablar de que tú... tienes una agrupación coral. Eres un director de un coro. Que me da igual. O podríamos hablar que tú eres un entrenador de un equipo de niños. Y puedes elegir deporte. Me da igual. Vamos a decir que son niños que juegan al fútbol. Fútbol sala o lo que sea. Tú llevas a tus niños, 8 o 10, los que sean, a participar en un partido. Vamos a decir que es un partido de fútbol. A un pabellón deportivo. Y de repente, a los 8 niños, tienes 7 vacunados y uno no vacunado. Vamos a poner un ejemplo. Y... llegas allí al pabellón de deportes y te dicen que ese niño no puede jugar. ¿Por qué? Porque no tiene una vacuna. Yo, si hubiese sido yo el entrenador del equipo de fútbol, hubiese cogido a todos los niños y les hubiese dado media vuelta y les hubiese dicho no participamos en este partido. ¿Por qué? Porque nuestro compañero, nuestro amiguito del equipo no va a ser discriminado ni marginado. Hombre, hay gente que dice seguro que entraba y dice entramos con 7 como podemos jugar con 5 jugadores, no sé qué y la dejamos fuera. Pero bueno, oye, cada cual, a mí no me parece ético ni deportivo. Dejarle fuera y nosotros entrar. Yo, si hubiese sido el entrenador de ese equipo, hubiese dicho mira, vamos, niños, nos damos media vuelta, no jugamos ninguno porque somos todos compañeros. Compañerismo, deportividad, valores. Y me hubiese dado igual que me hubiesen suspendido el partido o no hubiese ganado X dinero. Bueno, un equipo de niños no va a ganar dinero. Rafael Nadal sí. Rafael Nadal se ha atribuido una victoria descafeinada porque no ha competido contra el máximo rival. O sea, es como que le han medio regalado. Esto, esto, y no es que le hayan medio regalado porque no ha competido contra el número uno mundial del tenis. Es que ha perdido sus valores. Toda la gente, todos los tenistas, cuando han aceptado seguir adelante y participar en el Open de Australia, cuando han visto que a su compañero, porque estamos hablando de un grupo de deportistas, que sean rivales en cansa. Pero mira, le han felicitado a todos. Novak le ha mandado una felicitación, un mensaje. Igual que Mentelef y Federer y demás. O sea, le han felicitado a Nadal por su victoria. Porque hay, o debiera de haber, siempre, pues tú ganas, somos rivales en la cancha, pero somos compañeros porque somos deportistas, porque somos tenistas. Y si a ti te discriminan por ser mujer o por ser homosexual, y te dice este gobierno árabe que no vas a entrar en su país porque eres mujer y no puedes jugar al tenis porque serías la vergüenza o, 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 ah, como la raza aria y me gana un, hubo un boxeador en mulato, bueno, con piel morena, que fue vetado por Hitler. Esto lo, buscando ayer datos en la Wikipedia me enteré, no sabía cómo se llamaba, y si era gitano el, y no le dejaron jugar el, o sea, no le dejaban competir en boxeo y le metieron hasta un campo de concentración donde se reían del discriminación, ¿no? Porque era gitano y a los arios o estos, los gitanos y los judíos les caían mal. Bueno, el equipo, espíritu de equipo, la deportividad tendría que haber llevado a valores por encima de los millones del Open. Yo, si hubiese un mundo donde la gente hubiese sido digna, ética y con valores, sobre todo los que dicen ser deportistas, cuando hubiesen visto que a Nova le echaban de Australia, lo que tendrían que haber hecho es coger todas las maletas y largarse de aquel país y negarse a participar en un país que discrimina a alguien. Como si van todos a un país árabe y discriminan a una jugadora por ser mujer y no la dejan participar. Todo el mundo, ni feminismo, ni Eurovisión, ni mamá, la canción de la... no sé si puede decir esta palabra porque... Bueno, pues lo mismo. O sea, si no te dejan participar por ser mujer o por ser de otra raza, por tener un color de piel o por tener una orientación sexual o por tener o no tener una vacuna, solidaridad. Coger las maletas y todos fuera de Australia. que hubiesen organizado el Open en otro país donde no se discriminase a un jugador por cualquier condición. Que sí, que todos tienen que estar sanos, vale. ¿De tener una PC negativa? Vale. Y es que me imagino el escándalo que se hubiese armado en Australia en este Open si echan a un jugador de tenis por tener sida, por ejemplo. O sea, alguien ha jugado al baloncesto a alguien. Fijaros, si lo hubiesen echado no le hubiesen dejado participar en la competición por tener VIH negativo. O sea, se hubiese armado el escándalo mundial. Y sin embargo, a una persona sana con todos los papeles en regla que acaba de pasar la enfermedad, por lo tanto, era inmune, el gobierno peor que Hitler en el 36 echa a ese atleta o competidor tenista Novak de su país y los demás pasan por el aro. O sea, pasan. A mí, Rafael Nadal, que yo le seguía y le apreciaba pero le he mandado ya tweets desde aquel momento, para mí perdió todo. Es que puede ganar 48 o 200.000 títulos del mundo. Y que muy bien, oye, que jugó el metal tarsiano y el pie y que lo dio todo. Pero lo perdió todo en el momento en el momento que aceptó participar viendo que habían discriminado a su compañero. Él y todos los que jugaron en el Open. Lo que tenía que haber hecho es coger las maletas y largarse de otra vez. Como si yo soy entrenador del equipo de chicos, me doy media vuelta con todos mis compañeros y nos vamos para casa y no jugamos ahí porque a nuestro amigo, a nuestro compañero, a este chico que forma parte del equipo, no le quieren dejar jugar, no le quieren dejar entrar el pavión. Que sí, que bueno, habría otros entrenadores que hubiesen entrado y hubiesen discriminado a... Pero estamos hablando de deporte, deportividad y valores. Y esto se pertene en el Open. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.